2. Una pasión de los argentinos Benedict Anderson, en 1994, explica que el nacionalismo es más una construcción cultural hegemónica del sentido común, tácitamente compartida, que una ideología. 3. Ese nacionalismo cultural, difuso, más social que propiamente político, no necesariamente da fuerza y proyección al nacionalismo ideológico militante de los nacionalistas. 4. En el caso argentino, como en muchos otros, este último nunca encontró, en el nacionalismo de los argentinos, tierras fértil en que desenvolverse. 5. El nacionalismo militante, sistémico o antisistémico, de élite o contra élite, chocó una y otra vez contra corrientes políticas que, como el liberalismo, el radicalismo, el socialismo o el peronismo, se desplazaron más cómodamente en el terreno de ese sentimiento difuso, y lograron expresar a grandes grupos sociales. 6. Pero si estas identidades políticas extrajeron parte de su fuerza de las raíces que enterraron en el nacionalismo de los argentinos, pagaron también su precio por ello. 7. El nacionalismo es un componente identitario de primera magnitud que las aproxima entre sí mucho más de lo que podían desear. 8. A su vez, a pesar de que el nacionalismo de los nacionalistas y el nacionalismo de los argentinos son como parientes cercanos que no se tratan, los une un rasgo fundamental, su énfasis territorialista. 9. Como interpelación nacionalista, el territorialismo es muy poderoso, intuitivamente comprensible, se presenta como una emisión del Estado por excelencia. 10. El territorio, silencioso, habla con la voz de la nación y corrobora la unidad y la armonía que los nacionalismos postulan. 11. La fuerza del territorialismo en los nacionalismos argentinos se puede quizás entender, en un Estado y un país que se estructuraron vertiginosamente, en virtud de su poder de interpelación ante grupos sociales que no tenían entre sí mucho más en común que el suelo. 11. El suelo heredado de los patricios era el mismo que el que habían elegido napolitanos, genoveses, calabreses, gallegos, andaluces, judíos, sirio-limaneses. 12. Pero ni la lengua, ni el pasado, ni ninguna otra cosa les eran comunes. 13. Si, al decir de Tulio Harpin Dongui, se trataba de encontrar una nación para el desierto argentino, se podía concluir que en el desierto estaba la esencia misma de la nación. 14. La década de 1930 es decisiva en la evolución de los nacionalismos argentinos. 14. Es cuando muchos de ellos comienzan a articularse, por razones más o menos obvias, con orientaciones antiimperialistas y sociales. 15. Como demuestra Goober en 1999, esa década es a su vez crucial para la malvinización de los nacionalismos. 15. Uno de los padres de las transformaciones de Malvinas, de un viejo reclamo de índole diplomática, en una auténtica causa nacional, fue el socialista Alfredo Palacios. 16. Cuyo proyecto de ley, para traducir el texto de Paul Groszak, Liz y Les Malvin, e incorporarlo al currículum de las escuelas primarias, es aprobado por unanimidad en la Cámara Alta. 16. Las islas australes, en su condición del territorio usurpado, se prestan así a la perfección a una operación, por supuesto, impremeditada, en que se suelda el nacionalismo territorialista de un estado que acaba apenas de configurarse. 16. Con los nuevos temas del imperialismo, desde entonces, señala Goober, Malvinas adquiere una polisemia que ya no perderá, porque Palacios estaba más interesado en crear un consenso nacional en contra de la pérdida de la soberanía en todas sus formas. 16. El senador articulaba a Malvinas con la suerte de la república, de la democracia, de los tratados comerciales y también con la suerte de los miserables de la nación. 16. La idea de la usurpación le confiere al territorio de Malvinas una eficacia movilizatoria excepcional, tanto para el nacionalismo de los nacionalistas como para el de los argentinos. 16. Esta rara virtud no la comparte con otros territorios. Comparada a la causa de Malvinas con la del Beagle, salta a la vista esta diferencia fundamental. 16. Mientras que el conflicto con Chile, en 1978, era un componente del nacionalismo de los nacionalistas, la redención de las islas australes lo era de los argentinos en general, al menos en 1982. 16. En abril de ese año, la unanimidad de la causa Malvinas se pondría a prueba justamente debido a que, quien ahora la encarnaba y la hacía súbitamente actual, era un régimen que atravesaba uno de los peores momentos de los autoritarismos. 17. Aquel en que quienes lo execran se sienten alentrados a hacerlo, y quienes lo habían querido o temido no encuentran motivos para una cosa o la otra. 18. Como hemos visto, aunque la operación se concibió en el hermetismo de los comandos en jefe, el régimen se malvinizaba peligrosamente a rápidos pasos desde meses atrás. 19. Estaba en el ambiente la posibilidad de una ocupación de las islas, alentada no solamente por algunos periodistas, sino también por políticos de raigambre nacional y popular. 19. Luis León, entonces secretario del Comité Nacional de la UCR, declaró a mediados de marzo que, 19. Si fuera comandante de la Marina, hubiera desembarcado en las Malvinas porque, me parece que no somos del todo dignos mientras tengamos la usurpación inglesa allí. 19. Crónica del 15 de marzo de 1982. 20. Pero, ¿encontraría eco popular la ocupación del archipiélago si le hacía el proceso? 20. ¿Precisamente ahora que era demasiado evidente su declive? 21. Aunque la toma de las Malvinas, en modo alguno puede considerarse un mero expediente improvisado por el régimen para eludir los problemas que tenía adelante, intercambiable por cualquier otra cosa, era inocultable que no solo la decisión, sino muchos detalles del operativo, atendían a los intereses domésticos del proceso. 22. El objetivo de reconstruir reputación y ensamblar guerras sucias y limpias, salta a la vista si se tiene en cuenta que la ocupación de las Georgias fue comandada por Alfredo Astiz, 22. Y que el general de brigada, Mario Benjamín Menéndez, no solo era un héroe del operativo Independencia, la inmisericord de represión de la guerrilla en Tucumán, sino, principalmente, un portador de apellido emblemáticamente identificado con los sectores duros del ejército. 23. Cuando en la víspera cobró Estado Público el plan de desembarco, algunos políticos fijaron su posición sin demoras. 24. La solución armada, dijo Araoz Castex, ex ministro de Relaciones Exteriores de Perón, será tal vez la que nos dé la solución definitiva del problema. 25. Existe la alternativa de la negociación frente a la acción armada, pero no hay que olvidar que una definición bélica es la continuación de la diplomacia. 26. La prensa, 1 de abril de 1982. 26. Aunque esa frase, mucho más apropiada para la Europa de los absolutismos que para el mundo de las Naciones Unidas, pudiera resultar un tanto insólita en los labios de un canciller argentino, nadie la encontró llamativa. 27. Cuando en la madrugada del 2 de abril la toma se hizo pública, los diarios recogieron la adhesión explícita de casi todo el mundo. 27. Como argentino y como peronista, apoyo todo lo que decidan y hagan las fuerzas armadas, que tendrán también el apoyo unánime del pueblo, si se elige la ocupación definitiva del archipiélago por el medio que fuere. 28. Declaró Julio Romero, cacique justicialista y ex gobernador de Corrientes. 29. Crónica, 2 de abril de 1982. 29. Mientras que Alfonsín explicó que el hecho tiene el respaldo de todo el país. 30. Es una reivindicación histórica que tiene el asentimiento y la unanimidad de los argentinos. 30. Y días después agregó, el episodio pone de manifiesto que los argentinos sabemos unirnos para la defensa de las grandes causas. 30. Convicción, 4 de abril de 1982. 30. Tal vez para estar a la altura de sus credenciales como especialista en derecho internacional, Luther fue más enérgico todavía. 31. Aseguró que la Argentina precisaba responder con toda firmeza en la defensa de sus derechos soberanos hasta las últimas consecuencias. 31. Clarín, 2 de abril de 1982. 32. El día 3 se conoció la adhesión del Comité Nacional de la UCR. 31. Asume su solidaria responsabilidad ante todas las implicancias que presenta el curso de acción de este histórico acontecimiento. 32. Y de la multipartidaria. 32. Expresa su total apoyo y solidaridad con la acción llevada a cabo. La Nación y Crónica, 3 de abril de 1982. 33. La UCR de Córdoba se distinguió por su retórica. 34. La gesta cierra un ciclo de casi un siglo y medio de burlas a la soberanía nacional. 35. Y encuentra férremente homogeneizado a un pueblo orgulloso de su pasado. 35. Y tiene confianza en la restauración de los valores morales que han de traducirse en un venturoso porvenir. 35. La razón, 5 de abril de 1982. 36. La gesta. 37. La causa de las Malvinas pasó el test. 37. El respaldo de los argentinos estaba más allá del bien y del mal de quien las recuperara. 37. La reacción espectacularmente entusiasta se expresó tanto en el ciudadano común como en las organizaciones civiles. 37. Como recuerda Anaya, 1988, con satisfacción. 38. Toda nuestra dirigencia política, empresarial, sindical, eclesiástica, judicial, ex cancilleres, ex presidentes, periodistas, etcétera, hizo llegar su apoyo. 38. El etcétera podría incluir un sinnúmero de personalidades de la cultura y del deporte. 39. Véase por ejemplo la solicitada de la Nación, 7 de abril de 1982. 39. El apoyo de los sectores dirigentes fue al mismo tiempo sincero y especulativo. 40. Y se afirmó a vida cuenta de la adhesión popular. 41. Corrían escalofríos por la espina dorsal de muchos políticos que se preguntaban qué tipo de transición, 41. Si alguna, les esperaría en caso de que los militares devolvieran a la Nación su hermanita perdida. 41. En todo caso, el cálculo arrojaba la misma conclusión en todas las cabezas. 42. Si la ocupación se consolidaba, el costo de haberse mantenido al margen sería abrumador. 43. Y si terminaba mal, la unanimidad reinante diluiría el costo de haber adherido de un modo parejo. 44. En el marco de esa unanimidad no dejó de expresarse la diferencia. 45. Tuvo lugar en una suerte de certamen nacionalista, en el que cada sector, grupo u organización estimó apropiado referenciar en clave de soberanía, lo que le era distintivo, como única forma de legitimarlo, no ante el proceso, sino ante la nación y la comunidad nacional. Así, desde el sector gremial más dialoguista, se le exigió al gobierno dar respuesta justa a los candentes problemas que afectan la otra parte de la soberanía nacional, la soberanía del pueblo argentino. 45. Jorge Tríaca Clarín, 3 de abril de 1982. 45. El agrupamiento sindical más opositor, al aceptar la invitación al juramento del nuevo gobernador de las islas, declaró que, teniendo en cuenta que los soldados que están en el territorio patrio recuperados son todos hijos de trabajadores argentinos, 45. La CGT resolvió designar a su secretario general y adjunto para que hagan llegar su saludo y solidaridad a los soldados argentinos que recuperaron la soberanía en las Malvinas. 45. Clarín, 7 de abril de 1982. 45. Hoover entiende que la CGT convertía a las Fuerzas Armadas en el agente accidental de una gesta nacional que protagonizaban sus verdaderos dueños y destinatarios, los trabajadores argentinos encarnados en sus hijos. 45. Así, se puede agregar, los sindicalistas, sin que nadie se los pidiera, se corresponsabilizaban de la acción. 46. Esta forma de inscribir lo parcial y, por tanto, dudosamente legítimo, en la única causa legítima, la de la nación, dio su color inclusive a las acciones públicas de sectores que estaban a enorme distancia del régimen. 47. El editorial del primer número de abril de humor decía que El gobierno ha recuperado a las Malvinas poniendo, nada más y nada menos, que la justicia en su lugar y la arbitrariedad en el suyo. 48. Irreprochable en su esencia. 49. Queremos saber si la decisión con que se encaró se proyectará al resto de problemas y contradicciones que nos abruman. 49. Una declaración de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas 49. Explicaba que, en momentos en que miles de jóvenes argentinos, entre ellos nuestros hijos, sobrinos, nietos, están en el sur para defender nuestra patria, 49. No podemos dejar de pensar en nuestros detenidos y desaparecidos, 49. Que seguramente hubieran apretado fila junto a los soldados y que no pueden hacerlo por su injusta desaparición. 49. Clarín, 8 de mayo de 1982. 49. Aún la recordada consigna de las Madres de Plaza de Malo, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. 50. Lleva a la defensiva esa marca de argentinidad, como si todos los desaparecidos fueran argentinos, 50. O como si la nacionalidad fuera, en esta cuestión, una condición importante. 50. Ante la causa nacional del territorio y redento, cada parte debía ser justificada, 51. E incluso, el principio universal de los derechos humanos quedaba en entredicho, debía nacionalizarse. 51. Otro tanto ocurrió con la más importante de las expresiones culturales juveniles de aquellos años, el rock nacional. 52. Los duros habían impuesto un control cerrado sobre los medios al asumir Galtieri. 52. Pero, tras el 2 de abril, las expresiones musicales del rock nacional encontraron una oportunidad inmejorable para ingresar en ellos y ser reconocidos miembros de pleno derecho de la cultura masiva. 52. Oportunidad que se entanchaba por las restricciones impuestas a la difusión de música en inglés, que pocos cuestionaron. 53. Más todavía porque no debían hacerlo al precio de ninguna transacción que supusiera adhesión al proceso. 54. Ahí estaba a la mano la causa de las Malvinas que los convocaba. 54. La respuesta a esta convocatoria no supuso un discurso belicista, pero sí que el movimiento rockero se adaptara a las circunstancias definidas por la causa nacional. 54. Ante la invitación de las autoridades a realizar un concierto con motivo de la guerra, los rockeros respondieron organizando el Festival de Solidaridad Latinoamericana. 55. La alusión a la solidaridad con la Argentina en su lucha por las Malvinas era transparente. 55. Aclaremos que las convocaciones pacifistas distinguían al movimiento rockero de muchos otros grupos y organizaciones sociales. 56. Pero lo cierto es que, entre abril y junio de 1982, prácticamente nadie en la Argentina se consideraba belicista. 56. Todo discurso genérico por la paz era tolerado por el régimen, en tanto no aludieran al hecho de que el Estado argentino había ocupado por la fuerza un territorio, y se disponía a defenderlo también por la fuerza. 57. Todos, incluido el régimen, querían la paz, con soberanía, que no se negocie. 57. La historia del siglo XX está llena de actos de fuerza y guerras que se hicieron acompañados por una retórica pacifista, y Malvinas se ubica entre ellos. 58. Como, por otra parte, en la sociedad nadie cuestionaba, no ya los derechos argentinos sobre el archipílago, 59. Sino el supuesto de que los soldados estaban allí defendiendo una causa justa. 59. Entonces era imposible deducir una posición crítica de esas voces a favor de la paz. 60. La visita de Juan Pablo II hacia el final de la guerra lo puso claramente en evidencia. 60. La forma en que se vivía la guerra en el continente permitió que muchos de los que recibieron al Papa, 60. Mensajeros de la paz, con entusiasmo defendieran a la vez la idea de que la posesión de las islas merecía luchar hasta el fin. 60. Las dirigencias civiles, en especial las empresarias, salieron al mundo a demostrar que el país entero estaba con sustanciado con la operación de las Fuerzas Armadas en el archipílago. 60. Clarín, 9 de abril de 1982. 61. Igual que muchos ciudadanos comunes que adherían a las campañas organizadas por semanarios enviando cartas al extranjero. 61. Unos cuentos políticos viajaron a países con gobiernos de ideologías afines. 62. No consiguieron mucho, pero le sirvió para cobrar conciencia de la pobreza franciscana. 63. En materia de vínculos internacionales que adolecían los partidos argentinos hasta entonces. 64. Las Fuerzas Armadas no tropezaron con obstáculo alguno para efectuar el reclutamiento de conscriptos previsto en la legislación vigente. 64. Pero el apoyo activo de grandes sectores sociales trascendió con mucho la obligación legal. 64. Con festejos callejeros y malvinización de los medios de difusión como plano de fondo, 64. Mujeres y hombres de todas las edades, muchos de ellos subempleados o desocupados, 65. Se registraban en el Estado Mayor Conjunto y en las unidades militares como voluntarios para pelear, 65. Residir y sobre todo trabajar en las islas. 64. Guber 2001. La presencia de voluntarios consta en varios trabajos sobre el periodo de ocupación en las islas, 65. Entre ellos Conn, 1982 y Turolo, 1983. 65. Incluso hubo casos de presos políticos que se presentaron ante las autoridades carcelarias para ofrecerse voluntarios. 65. La solidaridad popular estaba a la orden del día. 66. Se organizaban campañas para recoger fondos, enviar cartas a los soldados, alimentos y todo aquello que pudieran necesitar. 66. A su vez, la filantropía de las clases altas se había convertido en abnegada militancia por la causa. 67. Una causa justa en la que una mayoría de los argentinos militó desde el 2 de abril 67. Y por varias semanas convencida de que la integración de los Malvinas era definitiva 67. Y de que no habría guerra. 67. Y cuando hubo guerra, fue considerada guerra justa. 68. Lo que se hizo en Malvinas se tendría que haber hecho mucho antes. 68. No tendríamos que haber esperado 150 años para recuperarlas. 69. Se hicieron reclamos diplomáticos. 69. Y los ingleses nunca respondieron. 69. Y bueno, hubo que reconquistarles por la fuerza. 69. Así que nunca hubo en mí contradicción alguna mientras estuve en la guerra. 69. La iglesia habla de guerras justas. 69. Y la reconquista de las Malvinas por la Argentina fue algo justo. 69. Y la reconquista de las Malvinas por la Argentina fue algo justo. 69. El exilio ciertamente no quedó fuera de la Malvinas por la Argentina. 69. Aunque la adhesión a la causa fue menos unánime y dubitativa. 69. En varias ciudades del mundo hubo exiliados en los pequeños contingentes de emigrados que se inscribieron como voluntarios en los consulados. 69. En algunas organizaciones de exiliados, como la Comisión Argentina de Derechos Humanos, con Cede México, 69. Hubo discusiones acaloradas, pues nos faltó quien propusiera un apoyo muy activo a la causa. 69. En México, dos grupos de intelectuales emitieron sendas de declaraciones públicas en contra y a favor. 69. El grupo de discusión socialista, para el que el enemigo principal pasaba a ser Inglaterra, no la Junta Militar, 70. Fundaba su respaldo en los justos intereses populares. 69. En Río de Janeiro, una declaración firmada por un grupo de exiliados afirmaba que 70. Este conflicto se debe resolver sobre la base del ejercicio de la soberanía absoluta del pueblo argentino, 70. Sin concesiones de ningún tipo al agresor. 69. Denunciamos todas las propuestas que impliquen una soberanía limitada o la entrega de los recursos naturales del archipiélago. 69. Y se cerraba con el lema sobre la común argentinidad de las islas y los desaparecidos. 69. Por su parte, tanto el régimen como los sectores cercanos dieron muestras de generosidad al abrir los brazos a todos. 69. Algo tan previsible en sus intenciones como insólito en sus alcances. 69. Los montoneros argentinos acudirán a Plaza de Mayo para defender las Malvinas de la agresión inglesa, 70. Declaró en La Habana Mario Firmenich. 69. El líder montonero agregó que la recuperación de las islas fue un acto de las Fuerzas Armadas de la dictadura argentina, 70. Pero, de cualquier modo, constituye una auténtica reivindicación nacional. 70. Para la nación, desde abril de 1982, Firmenich y sus muchachos ya no podían ser la apátrida banda de delincuentes subversivos. 71. Eran simplemente montoneros argentinos. 71. Casi seguramente, un sondeo cuidadoso de las opiniones de los argentinos, 72. Entre abril y junio de 1982, habría arrojado un resultado con unos cuantos matices. 71. Sin duda, los que, en casa y en rueda de amigos, consideraban lo que estaba ocurriendo como una locura, 72. Eran muchos aunque no se atrevían a expresarlo públicamente. 71. Pero, precisamente, tal vez en esta oportunidad, más que en ninguna otra durante el proceso, 72. Los disidentes experimentaron la violencia de fuerzas sociales espontáneas. 73. En todo caso, era obvio que la prudencia aconsejaba callar y esperar, 74. Más aún porque saltaba a la vista que un epílogo, cualquiera que fuese, no podía estar muy lejano. 74. A todo esto, de un modo semejante al campeonato de fútbol cuatro años atrás, 74. Muchísimos de los que adhirieron a la causa y la toma de Puerto Stanley no se privaron de expresar paradiginamente que seguían siendo opositores a la dictadura. 75. ¿En qué consistía esa oposición? 75. Desde que el capital político, el proceso, estaba destinado a crecer significativamente si la Argentina se quedaba con las islas. No estaba para nada claro. 76. Mientras tanto, en Londres, tras la renuncia de Carrington, quien consideró que su credibilidad había sido afectada por no haber podido anticipar la toma, otro dirigente conservador, Francis Pym, quedó al frente del Foreign Office. Pym no era un predilecto de Thatcher, pero ella lo escogió porque todavía no podía dar por descontado el apuntalamiento político partidario de su gobierno. La oposición laborista respaldó la política decidida. Con la resolución 502, la Task Force, rumbo al sur, el apoyo del Parlamento y el sostén inicialmente sin fisuras de la comunidad europea, Thatcher tenía las espaldas bien cubiertas, al menos por un tiempo. Fijó, por lo tanto, rápidamente los términos de sus exigencias a los militares argentinos, retirado inmediato de las islas y unas negociaciones de largo plazo basadas, ahora con todo énfasis, en el principio de la autodeterminación. La gran paradoja es que si el gobierno militar usó la fuerza para ocupar las islas, entrando en el conflicto bajo la convicción de que Gran Bretaña no lo obligaría a combatir, con la primera ministra ocurría exactamente lo contrario. Entró en el conflicto plenamente dispuesta a hacerlo, asignando muchas probabilidades a tener que hacerlo, y haciendo pesar en cada decisión política la posibilidad de hacerlo. Precisamente por eso, el problema principal de Londres no estaba en el Atlántico Sur, sino en el Atlántico Norte, y era la posición de los Estados Unidos. Thatcher no ignoraba que el gobierno estadounidense sentía muy escaso entusiasmo por pronunciarse a favor de Gran Bretaña. Reagan estaba en un dilema, en el cual uno de los cuernos era mucho más peligroso que el otro, pero dilema al fin. Los Estados Unidos no podían aceptar que el recurso a la fuerza pasase impunemente. La amistad anglo-norteamericana y el principio de no agresión debían prevalecer. Pero si el conflicto se mantenía, se verían en la obligación de tomar partido, y esto es un resultado odioso. Afectarían la relación con los militares argentinos, perdiendo a un dócil colaborador en el difícil escenario centroamericano. Comprometerían al propio régimen militar. Militaba en un anticomunismo muy afín al del cuño Reaganiano, abriendo un escenario de mayor incertidumbre en la Argentina, y era de sospecharse que las relaciones de los Estados Unidos con las naciones latinoamericanas se verían perturbadas. Si el conflicto se transformaba en una contienda militar abierta, la credibilidad de los Estados Unidos como poder mundial, con capacidad de mantener el orden en su propia esfera de influencia, quedaría empañada. De modo que, más que la de un mediador neutral, la posición que adoptó el gobierno de Reagan fue la de una activa intervención orientada a desmontar el conflicto y conseguir que la Junta Militar Argentina depusiera su actitud al menor costo posible para ella. Desde luego, esta posición era muy poco confortable y forzosamente dependía de la obtención de resultados inmediatos. Así y todo, la determinación con la que encaró Washington prueba el valor que asignaba a las posibles pérdidas. Designó una misión de alto nivel encarazada por el secretario de Estado, que actuó de inmediato e intensamente. Washington advirtió que, para sacar a los argentinos de su propia trampa y aventar el peligro de una resistencia cerca en las islas, debían conseguir de los ingleses algo que significara una diferencia a favor de la Argentina en relación con el status quo ante. Y ciertamente los norteamericanos lo intentaron, pero la endija entre lo que podía ser admitido al respecto y el status quo ante era estrechísima. Tanto que resultó al cabo imposible que por ella pasaran la Junta y Costa Méndez. En Londres, la primera ministra ya se había comprometido con la fórmula retirada más deseos de los isleños y Thatcher no les hizo las cosas fáciles a los mediadores. Como recuerda Compert en 1985, su primer mensaje para nosotros fue que ella estaba preparada para pelear, pero no determinada a hacerlo y que eso dependería de los argentinos. De lo que se trataba era de restituir la autoridad británica y sacar a los invasores por un medio u otro. Haig se lo comunicó a los argentinos y urgió a Londres a realizar alguna concesión. Pero un principio de acuerdo que pusiera la retirada de los ocupantes y algún avance para la Argentina, suficientemente palpable como para evitar la caída de la Junta y el colapso del proceso, así como la incorporación explícita de los deseos de los isleños en él, equivalía a la cuadratura del círculo. Más aún porque, contra la posibilidad de que los militares argentinos salvaran la ropa conspiraba, o Thatcher no ignoraba, también la propia postura norteamericana acerca de que el uso de la fuerza no debía ni podía ser premiado. Haig no encontró propuestas mínimamente útiles para dar cuenta del problema. Sin embargo, a fines de abril, consciente de que la aproximación de la flota británica al Atlántico Sur agotaba el tiempo disponible, elaboró por su cuenta un papel y convenció a Francis Pym de llevarlo a Londres. Pym se convirtió en un entusiasta de la propuesta de Haig para extremo disgusto de Thatcher, que la encontró odiosa para sus objetivos, fijados a la altura de todo lo que entendía que había políticamente en juego, y no apenas del conflicto por el archipiélago. Pero no podía dar por descontado que la acompañaría en ello todo el gabinete ni todo el partido conservador. La propuesta de Haig establecía un camino tortuoso que incluía una suerte de administración tripartista a través de una autoridad compuesta por un representante norteamericano, otro inglés y otro argentino, y la incorporación de habitantes de ciudadanía argentina en los consejos locales. Aunque la propuesta introducía también novedades fatales para el futuro de las aspiraciones territorialistas argentinas, con el objeto de ayudarlos a llevar sus negociaciones a una solución mutuamente satisfactoria, la autoridad, previa consulta con el Consejo Ejecutivo, donde los argentinos tendrían una posición minoritaria, presentará propuestas y recomendaciones específicas a los dos gobiernos, incluidas propuestas y recomendaciones en torno a la manera en que se tomarán en consideración los deseos e intereses de los habitantes de las islas, por lo que respecta a las islas con asentamientos, sobre la base de los resultados de un sondeo de opinión de los habitantes revisado con respecto a las cuestiones objeto de las negociaciones y en la forma en que determine la autoridad. Propuesta de acuerdo del 27 de abril de 1982, párrafo 8, Servicio de Información de los Estados Unidos de América. El texto era enteramente apropiado para la diplomacia de rutina a la que Pimp estaba habituado, pero no para el encuadre de crisis y oportunidad para cambiar el curso histórico de Gran Bretaña y de sí misma como líder de ese cambio, con el que Thatcher se había dispuesto a actuar. Aunque fuese obvio que la firma de ese papel implicaba el colapso de la Junta Militar en Buenos Aires, la agresión no era premiada y los Estados Unidos preservaban su papel en el mantenimiento del orden occidental. No era la victoria sin apelaciones que la Primera Ministra estaba buscando. Thatcher no tenía todas las cartas exclusivas, al punto que ella y Pym hicieron febrilmente campaña en el gabinete para ganar cada uno de adeptos a su propia causa. Finalmente, Thatcher condicionó su permanencia al frente de gobierno a que el gabinete se pronunciara a favor de su posesión. Así y todo, resultaba problemático despreciar el papel, por las mismas razones por las que Pym lo consideraba bueno. Como explica Gomper, en 1985, el gobierno de Thatcher iba a tener dificultades en rechazarlo y seguir las hostilidades, ya que el plan norteamericano resguardaba el principio de autodeterminación. El gabinete inglés, comprendiendo bien la situación en que se encontraba el adversario, elegió una táctica apropiada, tomó los riesgos de no rechazar ni aceptar el papel, y propuso a Hyde que primero lo presentara a Buenos Aires, en la presunción, al cabo correcta, de que la respuesta sería negativa. Si la Junta lo hubiese aceptado, lo más probable es que Londres habría debido aceptarlo a su vez y Thatcher resignarse o bien a renunciar o bien a admitir que se le había escapado de las manos la gran ocasión de dar un espaldarazo definitivo a sus aspiraciones de liderazgo refundacional en la historia británica. Pero los cuatro mal podían asimilar una propuesta equivalente a su suicidio político y no lo hicieron. De este modo, como observan bien Cardoso, Kirchman y Van der Kooi, fue Buenos Aires, no Londres, quien cargó con la responsabilidad de rechazar la propuesta. Cuando el 29 de abril el gobierno argentino declaró que el papel era inaceptable, Washington ya no encontró cómo evitar seguir los pasos esperados por Thatcher. El día 30, el Senado de los Estados Unidos, tras escuchar el informe de Hyde, aprobó por 79 votos contra 1 una resolución demandando el retiro de las tropas argentinas. El Consejo de Seguridad de la Presidencia dio por concluida la mediación y anunció la aplicación de sanciones. Alexander Haig fundamentó esas decisiones en la inflexibilidad de Buenos Aires. La posición argentina continúa siendo que debe recibir ahora las seguridades de su eventual soberanía o la extensión del rol de facto en cuanto al gobierno de esas islas. Y tras enumerar las sanciones referidas a material militar y créditos de todo tipo, agregó que el presidente también ha determinado que los Estados Unidos responderán positivamente a los pedidos de apoyo material de las fuerzas británicas. A lo largo de las esterilizaciones en que mal podría decidirse que se negoció había podido verse como los militares argentinos y el propio Costa Méndez continuaron apostando al intento de alterar las preferencias británicas. Lo que admira no es el empleo de esta táctica a esa altura para ellos la única posible sino el infantilismo con que pretendían ignorar lo que verdaderamente estaba en juego en el conflicto para los ingleses. Así, Huyck tropezó reiteradamente con el problema de que los argentinos asignaban un valor extremadamente elevado a su disposición de dar compensaciones económicas y cooperar en la futura explotación de los recursos naturales en el sobreentendido de que estas eran las cuestiones por las que el gobierno inglés deseaba restituir su administración en las islas de un modo u otro. Por el contrario, del lado inglés sobresalió la calidad del liderazgo político. Thatcher no solamente estableció los términos con que Gran Bretaña encaró el conflicto muy distintos de los que habrían sido preparados por líderes más convencionales de su partido sino que removió cada uno de los obstáculos domésticos e internacionales que se le presentaron. Para ella estaba en juego la reafirmación de la influencia occidental y británica en los asuntos internacionales y su protagonismo personal y si se hubiera limitado a administrar pasivamente lo conseguido a favor de Londres en los días que siguieron a la ocupación el resultado podría haber sido bastante diferente. Margaret Thatcher logró primero remover a los Estados Unidos de su papel moderador y alinear a los conservadores detrás de sus posiciones duras al definir estas posiciones no se dejó influir por las muy razonables resistencias del Foreign Office que recomendaba fijar unas pautas más flexibles mantuvo luego el respaldo de la opinión pública británica y no disminuyó cuando comenzaron a llegar a Londres noticias de las primeras bajas en esencia los militares argentinos no se equivocaron tanto en creer que Gran Bretaña estaba afectada por problemas tales como su declinación imperial la pérdida de confianza sobre sí misma y sobre su papel en el mundo se equivocaron sobre todo en no percibir que tenían enfrente un líder para quien la ocupación de las islas lejos de corroborar la existencia de estos problemas se constituía en una magnífica oportunidad para resolverlos en las negociaciones de febrero de 1982 en Nueva York la propuesta argentina había incluido como ofrecimiento novedoso un estatuto de salvaguardia con el objeto de contemplar y respetar los distintos aspectos que hacen a los intereses de los habitantes en lo referente al servicio militar extensiones de carácter impositivo protección del derecho de propiedad mantenimiento del idioma y de ciertas instituciones la disposición de las autoridades argentinas a tomar en cuenta los intereses y respetar las costumbres de los isleños quizás fuera sincera pero cuesta a prueba desde el 2 de abril rápidamente se comprobó que era del todo impracticable como el propósito de enmienda de un demonio el general Menéndez que al parecer no había sido escogido para desempeñarse como gobernador militar por sus cualidades como combatiente sino porque su temperamento conciliatorio podría ayudarlo en el trato con los helpers Friedman y Gamba Soundhouse 1990 no resistió la tentación de tomar unas medidas enteramente simbólicas que les hicieron saber a estos que podían esperar de los ocupantes no solamente rebautizó Puerto Stanley con el nombre difícilmente digerible para los isleños de Puerto Argentino sino que permitió el cambio de nombres de varias calles de la Altea tan temprano como el 12 de abril se instalaron en las islas LU78 Canal 7 TV Abierta y Radio Nacional Islas Malvinas la grilla con envíos grabados de producción argentina doblados en inglés incluido programas como el noticiero 60 minutos el de música folclórica canto de cuna la telenovela la mujer del cholo la fiesta de la vendimia festivales con Palito Ortega y María Marta Sierra Lima Otras medidas se imponían conforme a la lógica inherente a la defensa militar de un territorio conquistado y ninguna autoridad de ocupación sensata habría dejado de tomarlas En verdad considerando la experiencia internacional y los antecedentes domésticos de los jefes militares se puede asegurar que trataron a los isleños con guantes de seda solo que el decoro hizo definitivamente clara la absoluta incompatibilidad entre una ocupación y el respeto de los intereses y las costumbres de quienes la sufrían Por razones prácticas enteramente comprensibles el gobernador suprimió la mano inglesa de las calles para adaptarlas a la usanza del territorio argentino y requisó las radios con el objeto de que los pobladores no pasaran información a la task force más alarmante para las economías de los isleños resultó el anuncio de un paulatino reemplazo de las libras malvinenses por el peso argentino En su testimonio Menéndez expresa las dudas que forzosamente se le habían planteado en virtud de la extrema improvisación con que se orquestó la toma ¿Qué íbamos a hacer en lo educacional? Y con la salud se pregunta El concepto rector era implementar gradualmente cambios en materia económica y financiera en lo jurídico en lo educativo variando los contenidos en historia estableciendo un sistema bilingüe Nada muy afina a la idea de respetar las costumbres locales Nada que suponga que antes de formular esos planes los bolvinenses pudieran ser siquiera consultados Lo más llamativo no es esto sino la buena fe con que parece hablar Menéndez de su gestión en las islas y de sus habitantes Turolo 1983 Pero frustrado por la renuencia de una población cerrada como los malvinenses llega a conclusiones ineludibles desde la lógica del territorialismo Mientras no podamos educar a una generación de malvinenses en el conocimiento y consecuente cariño de la historia geografía de todo lo argentino una colaboración o aceptación de los argentinos no sucederá En todo caso el general es un contemporizador una paloma Los halcones están representados por civiles como el periodista Nicolás Casanceu que en su testimonio panfleto de 1982 llega a conclusiones algo diferentes sobre el problema argentino con los kelpers Esos pastores gente muy primitiva en su manera de ser y de vivir híbridos tanto en su carácter como en su aspecto fríos inexpresivos Dado que su actitud hacia la argentina era absolutamente negativa una actitud de boicot que superaraba el desprecio y el odio que sentían por nosotros propone una solución final Creo que los kelpers deberían haber sido indemnizados y expulsados de las islas con los marines está visto que nunca aceptarán integrarse a la argentina tratan de ser más ingleses que los ingleses aunque Gran Bretaña los considere ciudadanos de segunda o precisamente a causa de ello Casanzó 1982 mejor limpiar de extraños el territorio argentino Y a todo esto el archipiélago se fue llenando de soldados lo que comenzó siendo una guarnición de 500 hombres en el curso de las semanas de abril llegó a superar los 10.000 efectivos entre los que los civiles conscriptos eran más del 50% Muchos ya habían completado el servicio militar obligatorio y habían sido convocados nuevamente Otros contaban apenas con el entrenamiento de rigor de tres meses Los cuerpos compuestos exclusivamente por profesionales oficiales y suboficiales eran poquísimos Básicamente las compañías de comandos como la 601 y 602 del ejército en total un centenar de hombres La incorporación de Colimbas al contingente y su participación en los combates junto al alto número de muertos y heridos tendría una enorme importancia política aunque no militar y vastas proyecciones de largo plazo Muy jóvenes en su mayoría de 18 o 19 años su presencia en las islas tenía tan poca justificación desde un punto de vista estrictamente militar como inimaginable podría ser su ausencia en términos de la gesta nacional que unía patria comunidad y fuerzas armadas muchos de ellos casi todos murieron por una sola razón simplemente porque la maquinaria de poder estatal y consenso social los había puesto allí las víctimas del hundimiento del crucero general milgrano son emblemáticas unos cuantos de los testimonios de quienes regresaron con vida de las islas expresan por debajo de un acatamiento mecánico a la autoridad legítima un consentimiento personal indudable no faltaron ingredientes de aventura juvenil en las motivaciones pero sobre todo es clarísimo el peso que tuvo en los momentos cruzales de la decisión la solidaridad entre pares compañeros de colimba testimonios en con 1982 y esperanza y cittadini 1997 no hubo un patrón uniforme en el trato que los mandos dispensaron a los conscriptos los testimonios recogen experiencias tanto como impresiones muy diferentes muchos profesionales prácticamente compartían sin privilegios las condiciones de vida de los soldados y procuraron ahorrarles las tareas más peligrosas no es menos cierto que el imaginario popular posmalvinas quedó dominado por relatos de experiencias terribles y auténticas muchas de las cuales deben ser atribuidas sobre todo a la desorganización inherente al golpe de mano y otras a la brutalidad de los mandos la práctica que era habitual en los cuarteles exacerbada por las condiciones impuestas por la guerra los testimonios y otras fuentes registran maltratos físicos como los estaqueos debido a los cuales varios conflictos sufrieron congelamientos en brazos y piernas y otras formas de castigo corporal para la gran mayoría la vida cotidiana entre abril y mediados de junio estuvo marcada por la forma específica que tomó el enfrentamiento para los efectivos argentinos una guerra de trincheras que es absurdo equiparar como habitualmente se hace con la primera guerra mundial dado que del otro lado había un enemigo móvil en cielo mar y tierra y cuyo contacto con tierra fue limitado en el tiempo y de rápidos desplazamientos trincheras en las que las horas transcurrían con lentitud de la inacción el frío el hambre y la exasperante espera del comienzo del ataque inglés muchos vivían en un estado de tensión permanente unos pocos consiguieron adaptarse mejor a las circunstancias cuando los Estados Unidos asumieron que era imposible hacer entrar en razones a la junta y se dispuso a absorber los costos de inclinar todo su peso a favor de los británicos Thatcher no perdió el tiempo parafraseando a Churchill con deleite anunció el fin del principio y fue a la búsqueda de una victoria total fuera bajo la forma de una retirada unilateral de los ocupantes fuera mediante las armas desde fines de abril la diplomacia británica procuró en Washington Nueva York y Bruselas neutralizar cualquier obstáculo que se interpusiera a este objetivo por las dudas la primera ministra decidió separar el fin del principio y el principio del fin con un pozo de sangre venció las reticencias de ministros y jefes militares e impuso el hundimiento del navío argentino general belgrano de ahí además londres tenía en sus manos suficientes triunfos como para esterilizar las distintas iniciativas de paz que se fueron presentando fórmulas todas en las que se buscaba primero suspender las operaciones retirada argentina y detención de la task force y luego cesar el fuego cuando poco después tuvieron lugar las primeras bajas inglesas y no mermó el respaldo de la opinión pública británica londres dio por pagados sus propios costos al perder sus tentes de washington la tesitura del gobierno argentino cambió un poco se mostró más dispuesto a retirar las más absurdas entre las condiciones que había ido incluyendo durante la primera quincena de abril como es el caso de la garantía previa a la negociación de cuál sería su resultado ya era tarde gran bretaña en un marco estratégico abrumadoramente favorable mantuvo una postura absolutamente rígida así las cosas las opciones que les quedaban a los cuatro no eran más que dos y ninguna conducía a una paz justa y honorable la primera alternativa era simplemente retirarse de las islas sin más demoras en lo posible antes del desembarco inglés desde luego si este viraje hubiese sido visto con satisfacción fuera del país constituía en términos domésticos un cambio de dirección tan abrupto que el vehículo del proceso habría sin duda de volcar lamentablemente en términos en términos de las condiciones político institucionales del propio régimen que ya hemos destacado extensamente la segunda opción resultaba mucho más fácilmente disputable que la primera consistía meramente en aguantar en esencia de este modo se comportó el gobierno desde el hundimiento del general belgrano hasta el 14 de junio y ello implicó la pérdida de muchas vidas de ingleses helpers y argentinos dejando de lado el episodio del general belgrano que pertenece más al orden del crimen internacional que al de la guerra la fase propiamente bélica de conflicto se abrió el primero de mayo las características físicas del teatro de operaciones lo convertían en un desafío logístico particularmente extremo cae de su peso que esto torna crítica a cualquier diferencia tecnológica de capacidades profesionales coordinación y organización dimensiones todas en las cuales existía un claro desequilibrio a favor de Gran Bretaña para comenzar si las extravagances de la estructura institucional del régimen eran autodestructivas en tiempos de paz es un decir se tornaron decididamente letales en tiempos de guerra a lo largo del conflicto no existió del lado argentino nada que se asemejara paridamente a un mando militar unificado la autonomía de las fuerzas y la fragmentación de las decisiones se trasladaron inmediatamente a la acción militar este problema no podría haber sido resuelto de un día para otro pero tampoco existieron intentos posteriores al 2 de abril de encararlo desde luego pesó en esta la lógica del golpe de mano así como el diagnóstico anterior a la ocupación de que no habría un auténtico enfrentamiento bélico pero más todavía parece haber pesado el simple hecho de que el régimen careciera a esa altura de los recursos políticos y organizacionales indispensables para atender la cuestión liderazgo talento analítico confianza entre las partes cierto capital organizacional tiempo etc de modo que constantemente cada fuerza tomó decisiones de gran importancia estratégica o táctica de forma independiente en el mejor de los casos tomando en cuenta alguna opinión de la otra ni Galtieri ni el más ficticio que real Estado Mayor Conjunto ni Menéndez desde las islas disponían de un mando militar propiamente dicho excepción hecha de sus respectivas armas por lo tanto nadie sabía si en se acierta a la hora de hacer planes y tomar decisiones con qué podía contar o no porque cada cosa debían solicitarla sin seguridad de que les fuera concedida junto a ello en términos generales los efectivos argentinos estaban peor equipados y peor entrenados que los británicos compuestos en su totalidad por profesionales y también la preparación profesional de los altos mandos favorecía claramente a los británicos desde luego todo esto se manifestó en la línea de defensa improvisada a partir de las condiciones no previstas que emergieron tras el 2 de abril no es casualidad que donde los uniformados argentinos mostraron mayor efectividad comparable a la inglesa haya sido los combates aéreos o aeronavales en ese campo el nivel tecnológico era más o menos el mismo el profesionalismo y la calificación de los pilotos semejante y la índole de la lucha mitigaba las desventajas de la ausencia de comando unificado y de las insuficiencias de coordinación y daba lugar a que pesaran las capacidades de pequeños equipos y las iniciativas individuales desde principios de mayo a la reducción de la movilidad argentina impuesta por el bloqueo aéreo y naval se agregó el hostigamiento al aeropuerto que redujo mucho el puente aéreo desde el continente los efectivos argentinos podían hacer poco más que esperar que los ingleses intentaran finalmente un desembarco el 15 de mayo un comando inglés destruyó la flotilla de aviones Ucara emplazada al norte de Gran Malvina y el 21 los británicos desembarcaron en Puerto San Carlos consolidando una cabecera de playa Menéndez solicitó entonces el envío desde el continente de una brigada aerotransportada para ser emplazada al sur de Puerto San Carlos de modo de amenazar el flanco inglés cuando los efectivos se dispusieran a avanzar sobre Puerto Argentino En el continente consideraron la operación excesivamente riesgosa pero al mismo tiempo el gobernador de las islas recibió la orden de Galtieri de intentar un avance sobre San Carlos Menéndez se negó al parecer muy sensatamente entendiendo que sus efectivos carecían de los medios logísticos mínimamente necesarios como para que una operación tan temeraria no terminara en un desastre Días después los argentinos debieron resignar Puerto Darwin y Gus Green puntos en los que había efectivos de alguna importancia que se fueron replegando hacia la capital del archipiélago Desde el principio de junio único punto significativo bajo su control El día 9 de junio viajó al continente el general Daher que ya no pudo regresar a Malvinas con el propósito de poner a la junta al tanto de lo crítico de la situación y solicitarle algunas medidas discutidas en el estado mayor de Menéndez Pero Galtire le explicó a Daher que nada podía hacerse y que había que aguantar En esencia el asalto final a Puerto Argentino consistió en una serie de muy encarnizados combates locales a través de los cuales los ingleses contando con una abrumadora superioridad aérea que incluía el desplazamiento de las tropas mediante helicópteros y cañoneo naval fueron tomando una a una las alturas que rodeaban la aldea Al cabo el general Jebrey Mimor solicitó la rendición a los argentinos y Benéndez tras una agria discusión telefónica con Galtire la ofreció Los efectivos argentinos tanto como los ingleses habían peleado duro El coraje y el horror incluyen a la gran mayoría de los conscriptos argentinos y se reflejan tristemente en las bajas El ejército tuvo entre muertos y heridos más de 1200 de las cuales 61 fueron oficiales y 199 suboficiales El porcentaje de bajas fue en todos los casos muy elevado con relación al número de combatientes Esto se explica por tres motivos Primero la forma que cobró la batalla final con un contingente argentino defendiendo con uñas y dientes la capital de las islas lo que impidió hasta muy avanzado el combate que los ingleses pudieran demostrar concluyentemente que no se justificaba continuarlo Segundo y principal la fenomenal irresponsabilidad de la Junta debido a la cual los últimos días de lucha carecieron completamente de cualquier encuadre político del lado argentino La tercera razón corre por cuenta de la conducción política británica Según diversos testimonios el asalto final a Puerto Stanley fue llevado a cabo bajo la orden de forzar la marcha a cualquier precio lo que aumentó las bajas inglesas Un día después de la rendición Galtieri dirigió al país un mensaje que quizás sea el más ilustrativo de la mentalidad enajenada de los duros Hablando como si fuese a un presidente y comandante en jefe afirmó Teniendo en cuenta la opinión de los diferentes sectores del quehacer nacional revisaremos y corregiremos todo lo que sea necesario en política interna y externa Rescataremos la república Reconstruiremos sus instituciones Restableceremos la democracia sobre bases inconmovibles de equidad y de respeto Y encenderemos como antorchas los valores más altos de nuestra argentinidad Hay honor y habrá justicia Seremos dueños totales de nuestra nación y su destino Nadie apartará su conducta del esfuerzo colectivo para alcanzar la patria imaginada en sus mejores sueños por nuestros soldados No habrá lugar para la especulación y el engaño El ocio será una estafa El aprovechamiento de la situación une injuria a la sangre de los hombres que combatieron Y el derrotismo será traición Es hora de asumir hasta las últimas consecuencias nuestra identidad y madurez como argentinos Quien no contribuya a hacerlo será apartado y calificado de teidor La Nación 16 de junio de 1982 Al mecanismo de este discurso se contraponían sus declaraciones en un bombástico reportaje publicado por la periodista italiana Oriana Falazzi esos mismos días que colocaban al proceso en el mayor de los ridículos Si una reacción británica nos parecía posible nunca llegamos a verla como una probabilidad Personalmente yo juzgaba que una respuesta británica era escasamente posible y totalmente improbable El impacto del discurso televisivo y las declaraciones fue pequeño comparado con el que produjo el hecho inapelable de que la rendición caía sobre un público masivo que había permanecido hasta el 14 de junio en una ignorancia absoluta sobre la situación militar en las islas Lo sintetiza la nación del día 16 Las fuerzas de nuestro país se retiran de las Malvinas El presidente comunicó anoche a la ciudadanía que ha terminado la batalla librada en Puerto Argentino escenario de hechos bélicos cuyos efectos materiales y consecuencias inmediatas aún permanecían ajenos al conocimiento de la opinión pública La caída de Galtiri estuvo antecedida por intentos lastimosos de convocar al pueblo a la Plaza de Mayo y por la represión estólida de grupos dispersos que respondieron al llamado casi en su totalidad provenientes de varios humildes del sur de la capital federal y del Gran Buenos Aires para expresar su furia contra la rendición con el paso al costado de Galtiri y el inmediato inicio de la transición la guerra se inscribía rápidamente en el relato retrospectivo que sobre la dictadura como muy lo habla afán reparador elaborarían nuevos actores democráticos ello permitió que transcurridos apenas unos días ya la experiencia del conflicto bélico pareciera remota parte de un pasado distante casi irreal tras su denso manto de neblina pero en parte precisamente por eso debería transcurrir un tiempo realmente prolongado para que la cuestión fuera digerida de modo más o menos razonable tanto por los militares como por los civiles se cuenta que Tallerant estaba en ruido de amigos cuando alguien trae la noticia de que Napoleón había ejecutado al duque de Engel uno de los presentes moralista convencional reacciona es un crimen Tallerant más cínico comenta peor que un crimen se trata de un error para ofreciendo al diplomático abril de 1982 había sido un crimen y un error fue un crimen porque la toma y los sucesos ulteriores son claramente indefendibles en términos de una ética de la relación entre estados se usó la fuerza para resolver un diferendo territorial entre dos naciones contra el ciudadano de una de ellas a la que claramente querían seguir perteneciendo que administraba aunque sin fundamentos jurídicos adecuados el territorio en disputa se lo hizo para colmo en medio de negociaciones y como si esto fuera poco el uso de la violencia para mantener la posición conquistada a través del golpe de mano supuso víctimas y fue un error casi por las mismas razones y porque el resultado no podía sino ser autodestructivo el estado argentino llevó a la muerte a jóvenes conscriptos y a soldados profesionales y durante los fariles meses que duró el episodio fue acompañado desde el continente con el clima efectivo del mundial de fútbol de 1978 de 1978